La PlayStation original nos dejó grandes títulos en su larga historia, y, al ser una consola japonesa, los JRPGs fueron una parte integral de la misma, y es por ello por lo que hoy vengo a traeros 5 JRPGs de PlayStation 1 que debéis jugar. Cronocross. Bienvenidos a un viaje épico a un mundo donde los cambios temporales son tan comunes como recibir resfriados en invierno. Así es, estamos hablando de Cronocross. ¿Estáis listos para una dosis de rol y amistad? Nuestra aventura comienza con Surge, un joven y apuesto protagonista que, en un abrir y cerrar de ojos, se encuentra en una playa desconocida alucinando como los hippies de los años 60. Pero espera, hay más. Descubre que existen dos realidades paralelas, una donde está vivo y otra donde está muerto. En este nuevo y fascinante mundo, Surge se cruza con personajes peculiares, siendo uno de ellos, Keith, una joven ladrona que también podría ser una diva del pop en lugar de una criminal. Pero cuidado, sus habilidades con los cuchillos podrían dejarte sin palabras, literalmente. Mientras intentan resolver el misterio detrás de estos tratos interdimensionales, conocerán a un montón de amigos, que se unirán a su grupo. Algunos son humanos, otros no son tan humanos y otros, bueno, ¿qué demonios son esos bichos? Pero no importa. En este juego, la diversidad es del pan de cada día. Como todo en un JRPG, la jugabilidad de Cronocross combina combates por turnos con un ingenioso sistema de elementos. Olvídate de lanzar hechizos al azar, aquí tienes que usar la cabeza más que una taza de pócimas. Cada enemigo tiene debilidades elementales específicas, por lo que deberás pensar cuidadosamente en cómo enfrentar cada desafío, así que prepárate para mezclar estrategia y diversión. Pero eso no es todo, tus decisiones importan y afectarán al desarrollo de la historia. Y aquí viene el gran truco del juego, hay múltiples finales. Pero no te preocupes, no es tan complicado como entender la teoría de cuerdas. Simplemente toma decisiones sabias y elige bien a tus compañeros de batalla. Eso sí, asegúrate de no pifiarla. Cronocross es una obra maestra del género de RPG que combina una trama intrigante, jugabilidad desafiante y personajes entrañables. Es como un cóctel perfecto, pero en lugar de agitarlo, le das un saltito entre dimensiones. Prepárate para ser absorbido por esta fascinante aventura que dejará una huella imborrable en tu corazón gamer, y dará a querer volver a jugar una y otra vez. Así que adelante aventureros temporales y sumergidos en el maravilloso mundo de Cronocross. Senoyers. Prepárate para un viaje épico lleno de mechas, conspiraciones cósmicas y diálogos filosóficos que te harán rascarte la cabeza. Toca encontrarnos con el increíble mundo de Senoyers, un juego que combina al mejor de los anime mecha con un toque de espiritualidad que rivalizaría con un retiro de yoga. La historia nos presenta a Fei von Wong, un joven amnésico que vive en un pueblo aparentemente tranquilo. Aunque no tarda en descubrir que su vecindario es más peligroso que una gallina frente a un gato hambriento. Un mecha gigante llega como elefante en una cristalería y lo arrasa todo. Por suerte, nuestro héroe pronto se sube a la Vuelta, un mecha que no solo es una impresionante máquina de guerra, sino también la solución más rápida para podar el jardín. Pero tranquilos, no es solo acción explosiva, ya que la trama de Senoyers es más enredada que los cables de los auriculares de bolsillo. A medida que Fei se sumerge en la trama, descubre una conspiración que involucra dioses antiguos, civilizaciones perdidas y una guerra entre dos naciones que van más allá de lo que creías posible. Es como si tomaran una tenera en la vela y le añadieran robos gigantes, un combo explosivo. La trama de Senoyers está enintrencada como la maraña de cables de un robot mal construido. Hay ejércitos argumentales que te harán decir, pero ¿qué demonios acaba de pasar? Además, tenemos temas profundos como la identidad, la religión y las luchas existenciales. Es como si el juego quisiera dejarnos pensando más que un filósofo en medio de una lluvia de ideas. No te debes vagar filosóficamente, también hay combates emocionantes. El sistema de batallas por turnos está en el estratégico como decidir qué mojo usar para tu próximo mensaje. Combina ataques normales con poderosos combos y ataques especiales que harán que tus enemigos te mandan bailar en el campo de batalla contigo. Y por supuesto, no olvidemos los Gears. Esos mechas tan imponentes que harían que hasta los Transformers se sientan inferiores. Con tu propio Gears sentirás que eres Iron Man, pero con la capacidad de destruir enemigos en lugar de fiestas infantiles. Xenoyers es un RPG que mezcla la acción tropilante de los mechas, los diálogos profundos como un pozo sin fondo y personajes tan memorables como los gatos graciosos en internet. ¿Te atreves a embarcarte en este viaje de misterios y tecnología? Ponte el cinturón y prepárate para un viaje que no olvidarás jamás. Grandía Ahora, aventureros, nos toca viajar al mundo de Grandía. Un juego que te hará sentir como un turista especial, pero sin tener que pagar por tu ticket. La historia comienza con Justin, un joven audacia entusiasta con el sueño de convertirse en el mejor aventurero del mundo. ¿Sabes cómo se suele tener grandes metas pero siempre tropezar con el gato de la vecina? Pues así es Justin. Pero sus ganas de explorar lo convierten en un héroe en potencia. Justin se embarca en la búsqueda épica para encontrar unas ruinas ancestrales, pero no va solo. Lo acompañan su amiga suegra, que es tan inquieta como una ardilla con dos cafés de más, y Fina, una chica misteriosa que tiene más secretos que un agente doble. La jugabilidad de Grandía es como un cóctel explosivo que combina la exploración de Zelda con el sistema de batalla de un juego de cartas. Es como si mezclaran ingredientes mágicos en una coctelera y luego invocaran un RPG deslumbrante. Si te encanta la estrategia y los movimientos tácticos, este juego te atrapará más que un yo-yo enredado en las manos de un niño. Los combates son por turnos, pero no te dejes engañar, aquí no hay espacio para tomar siestas mientras esperas tu turno. El sistema de batalla es tan rápido y dinámico que sentirás que estás participando en una carrera de velocidad con velocistas ninja. La gracia está en el sistema de tiempo de acción, donde tus personajes y enemigos se mueven a lo largo de una barra, como una carrera de caracoles. Pero no te preocupes, con la habilidad adecuada tus ataques pueden interrumpir a los enemigos justo cuando están a punto de lanzar su supermovimiento. Básicamente es como cuando interrumpes a tu amigo antes de que cuente un sistema malo en el bar. Grandía es una combinación perfecta de aventura, humor y una pizca de romance, como si Indiana Jones se irteara con Lara Croft en medio de un templo misterioso. Grandía es un JRPG lleno de acción y emoción que te hará reír, llorar y sobre todo disfrutar de una experiencia inolvidable. Así que asegúrate de llevar tu mochila de aventurero, ajusta bien tu sombrero de explorador y prepárate para una odisea que te dejará con ganas de más. Lunar Silvestar Story Bienvenidos marineros de la fantasía a bordo de la mágica aventura de Lunar Silvestar Story. Un JRPG que te hará sentir como si estuvieras en un sueño del que no querrás despertar. O bueno, tal vez sí, si tienes cosas importantes que hacer mañana. Nuestra historia llega a Alex, un joven aventurero que sueña con ser el próximo héroe legendario. Es como si Frodo Bolson hubiera dejado la comarca y se hubiese apuntado al gimnasio para hacerse más fuerte, solo que sin la carga le llevan un anillo maldito. Alex se une a sus amigos a una misión épica para convertirse en el mejor carrero del mundo y proteger su mundo. Nada mal para una vacaciones, ¿verdad? La jugabilidad es una mezcla de combates por turnos y exploración de mazmorras, como un juego de mesa donde los monstruos tienen el poder de arrojarte dados a la cara. Pero no te preocupes, porque con la estrategia adecuada saldrás victorioso como si fueras el dueño del casino. En la batalla, tus habilidades se pueden mejorar a través de un ingenioso sistema de tarjetas, como si fueras un mago coleccionista de cromos. Pero ten cuidado, los enemigos son tan resistentes que necesitarás algo más que un simple abadacadabra para vencerlos. Pero las emociones no se limitan solo a la batalla. Lunar Silver Star Story también destaca por su emotiva narrativa, personajes carismáticos y diálogos humorísticos. Es como si estuviera viendo una película de Pixar con espadas y hechizos. El juego cuenta con hermosos gráficos animados, música memorable y cinemáticas bien producidas que añaden profundidad y emoción a la experiencia del juego. Así que prepárate para reír, llorar y sentirte como una montaña rusa emocional, solo que sin la fila interminable. Lunar Silver Star Story es un RPG clásico que te envolverá con su historia épica, te desafiará con sus combates estratégicos y te enamorará con sus personajes carismáticos. Es como un batido de aventura, romance y acción perfecto para saciar tu sed de emociones. Así que toma tu espada, ajusta bien tu mochila y prepárate para una odisea que te hará sentir como un verdadero héroe de rol. Bienvenidos a una aventura llena de misterio, conspiraciones y más personajes de los que puedo contar con los dedos de un malabarista. Nos sumergimos en el fascinante mundo de Suicoden, un juego de rol que te dejará con la boca abierta y las manos listas para reclutar a todos los guerreros del vecindario. Nuestra historia comienza con el protagonista, Tyr MacDoll, un joven valiente que se verá envuelto en un mundo donde la política y la guerra son el pan de cada día. Sí, un protagonista tan misterioso como el contenido del cajón de calcetines que todos tienen en casa. Pero no te preocupes por él, su valentía está a la altura de cualquier caballero de brillante armadura. Incluso si esta armadura está un poco oxidada. Resulta que nuestro héroe vive en un mundo donde la política es más complicada que un cubo de Rubik. Pero tranquilos, porque no estamos aquí para resolver acertijos, sino para disfrutar de una aventura inolvidable. Para ello, nuestro héroe desembarca una misión para reunir a los 108 personajes del juego. Como si estuviera organizando la mejor fiesta de todos los tiempos y cada personaje tiene su propia historia y habilidades. Es como si fuese en un set de cartas de Pokémon con ataques superpoderosos. La jugabilidad de Suicoden es una mezcla de combate oportunos y estrategia. Como si estuvieras dirigiendo una coreografía de baile, pero en lugar de mover los pies, mueves los personajes para dar golpes épicos a los enemigos. En cada batalla podrás elegir tus ataques y luchar contra enemigos temibles. Y si tienes tanta imaginación como un guionista de Hollywood, seguro que encontrarás la combinación perfecta para aplastarlos. Además de que el juego nos presenta un sistema de batalla en el que controlaremos a una armada con el clásico sistema de piedra, papel, tijera. Con el que siempre nos liamos al distinguir entre el papel y una tijera de poda. Los combates son emocionantes, como un partido de baloncesto con tres prórrogas. Pero asegúrate de entrenar a tus personajes, porque los enemigos son más duros que una tesis doctoral en matemáticas. Además de los combates, Suicoden te permite administrar tu propio castillo. Sí, tienes una base secreta para decorar y mejorar, como si fueras un arquitecto del medievo con poderes para crear la fortaleza de tus sueños. Así que saca el diseñador de interiores que llevas dentro y dale un toque personal a tu guarida. Suicoden es un JRPG que te sumergirá en una trama llena de intrigas y personajes carismáticos. Te retará con emocionantes combates y te permitirá crear tu propia fortaleza. Es como un cóctel explosivo de aventura, estrategia y construcción, perfecto para dejarte enganchado como si fueras un pez picando el anzuelo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto cinco grandes juegos que pudimos jugar en una histórica consola tal y como era la primera PlayStation. ¿Habéis jugado estos juegos? ¿Cuál es vuestro juego favorito en la consola? Dejádmelo en los comentarios, os leo. Un saludo y hasta pronto.